En las escuelas de nivel secundaria y media superior, será el nivel bachillerato, iniciamos la campaña en contra del uso de drogas, en contra de las adicciones. Es una campaña preventiva nacional y es con una estrategia desde las aulas. Son unos minutos diariamente en el aula, de 10 a 15 minutos, por lo menos tres días en la semana, hasta que concluya en el ciclo escolar. La campaña es, si te drogas, te dañas. Hace año y medio iniciamos nosotros una campaña intensa a nivel preparatoria, con las drogas no te la juegues. Esta campaña alcanzó todas las escuelas de nivel preparatoria. Hace unos meses, este año, iniciamos también los talleres de sensibilización para padres y familia. Ya llevamos varias asambleas con más de 9 mil padres de familia que tienen esta capacitación en los talleres para hablar con sus hijos. Y hoy, desde luego, que nos sumamos a esta estrategia de intervención directa en el aula para hablar con los jóvenes sobre las drogas y específicamente con la campaña del fentanilo te mata. Este esfuerzo impactará a más de 30 mil comunidades educativas en beneficio de nuestras y nuestros estudiantes, con la distribución de más de 177 mil guías y carteles informativos que apoyarán a más de 5 mil planteles de educación secundaria y media superior.